Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe les saludamos? Hola Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Hoy sobre el tapete Tigres se enfrenta el Atlas. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? No hay que ponerse nervioso para llegar a estas eliminatorias. Faltan dos partidos y las expectativas son muy buenas. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Para el partido de hoy, 4-5-1, en la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Es la idea fundamentalmente, pero este estadio también pesa y el ambiente que lo rodea más. Es como un jugador más en el terreno de juego. Este equipo es el mejor local de la liga en consecuencia. Sí señor, y te agrego más, son seis las victorias en nueve partidos. Sosa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Márquez. Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Sosa. Se estroide en el poste. Daniela Arreola. Buena pelota entre líneas, hay chance. Atinto con el pase, bueno. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Está y le va a pegar. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Hugo Ayala. Jesús Dueñas. Sosa. Ha recuperado ella la pelota para su equipo. Hugo Ayala. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Transporta la pelota, zona de ataque. Todo pelota en la barrida. Sosa. Andrés Pierre Guignac. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Luis Robles. ¡Epa! Este es buena. No señala la... Con esto rompe el empate, se viene. Ha estado sensacional el arquero. Viene un tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro. ¡Claro del lío! ¡Buen enfrentazo! Si le pegaron mejor con la frente, Fernando estaría gritando el gol. Ahora Josimar Acosta. Sosa. Gran servicio hacia el costado. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Rafa Márquez. Caraglio. Intensión de peligro. Hermosa asistencia y peligro. Dueñas. Dueñas. Javier Aquino. ¡Ojo, Caristo! ¡La tiene! ¡Le puede pegar! ¡Qué bien! Llegó a atacarla de cabeza. Se va cerca del palo. ¡Qué bien que le pegue a este jugador de cabeza! Pero se le fue desviado. ¡Viva! 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 Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Uh! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Jugada desperdiciada. ¡Rechazan la pelota! ¡Hemos llegado al final de los primeros 45! ¡El árbitro se fije! ¡Están todos en la cancha! ¡Arrancamos! Quizá por acá encuentre la oportunidad. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Valencia. Andrés Fierguignac. ¡Le pega! ¡Rebota en el traveseño! ¡Y ahí le pega! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bien que ha logrado meter la frente de esa pelota! ¡Torre en hilo! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Y así patea! ¡Se ha cruzado oportunamente! Valencia. ¡Se cruza para tapar una vez más! ¡Rafa Márquez! ¡Andrés Fierguignac! ¡Transporta el balón! ¡Se abre espacio! ¡Y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡El gol que los pone en ventaja! ¡Sí, señor! ¡Un gol que los pone en ventaja! ¡Pero cuidado! ¡Nosotros queremos ver más goles! ¡Este es el premio Mario! ¡La enorme cantidad de ocasiones creadas! ¡Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hacen! ¡Pero bueno! ¡Siempre llega un final feliz! ¡Arranca nuevamente el partido! ¡1 a 0! ¡Márquez! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Esto muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Caraglio! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Balón cargado de peligro! Luis Robles se acerca a zona de ataque ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Pelota que sigue en el área Pero nadie llega a rematar ni a rechazar Es penal sin duda Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha ¡Pega en el palo! Pudo hacer mucho más Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Lleva la pelota a zona de peligro Caraglio Abraza el arco El técnico que intenta remontar este marcador Moviendo el banco, realizando un cambio Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Está para pegarle Enorme, se cruza bien ante el disparo Quedan ocho minutos por jugarse Tienen la bolcha y se van volando Balón interceptado en la mitad del campo Cerca Estuvieron de armar una buena contra Terminó todo en nada Andrés Pierre Guignac Gana la pelota en la banda Rafa Márquez Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Valencia Transporta la pelota a zona de ataque Sigue sin... Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y le pega con un tubo ¡Gol! Este partido tiene un solo color Y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor Pero que tenga un poco de respeto con el rival Ya les cayeron varios a los otros Sí, era la guindita que le faltaba al postre Este gol tampoco va a significar mucho Pero sí una gran goleada Y con esto el marcador está a dos goles a cero Así llegamos al final del partido Han sido una verdadera maquinita Mario en ataque Que estuviera... ¡Se estrella en el postre!